Tenemos la respuesta por parte de Deluxe a Dalas Review, entiendo que esta respuesta se debe a que el día de ayer Dalas subió un video con la expareja de Deluxe de hace 10 años y con Kenzo la expareja de Nimue, así que vamos a ver de lo que va este hilo, seguramente en el título del video se den más o menos una idea, comenzamos y dice Ya quedó demostrado que Dalas estafó con Bambi, pero ¿por qué lo haría si es millonario? Fácil, Dalas está arruinado, abro hilo, así que bueno, eso es un bombazo, cuidadito 1 de 9, Dalas dijo que Twitch le debía un millón de dólares y que los iba a demandar Me he quitado en el partner, en su día justamente, tú eso lo sabes, ¿no? No, no sabía Yo sí lo sabía, pero no sé Estoy en una burbuja El motivo tampoco lo sé, me deben un millón de dólares, ya me irás ¿Qué? No, es mentira No, es en serio Es una locura Sí Y los carones de Twitch, sin dar motivo a ninguno, para la puta calle Pero cuando te dices que te... Y aún me deben el dinero, ¿eh? Pero cuando dices que te deben un millón, es porque no te han dejado retirarlo, no lo has podido cobrar Correcto, correcto Me quitaron porque meto el partner y tengo bugueada la zona de cobros Bueno, esto es algo que ya, de hecho, lo había dicho antes El contexto es muy simple y es que simplemente Dalas, por lo visto, según sus palabras Nunca retiró el dinero que había generado estando en Twitch Y por lo visto, pues, cuando le banearon, le quitaron el partner Twitch se quedó con ese dinero y nos lo dieron Esto según palabras de Dalas Sí, esta polémica me la sé porque yo le... creo que le seguía en este tiempo O más bien seguía sus polémicas Ahora dice 2 de 9 Ahora bien, ¿por qué Twitch no paga a Dalas? La única opción es que Dalas no quiere actualizar sus datos fiscales Y aquí, pues, enseña pruebas ¿No? Causas comunes de rechazo de pagos y soluciones Ok, básicamente, no actualiza datos fiscales y, pues, uno de los requisitos que entiendo Twitch te pide, es, pues, que pongas sus datos fiscales O sea, algo muy básico, ¿no? Así que ya sabemos por dónde va la cosa 3 de 9 Pero, ¿quién preferiría dejar de ganar un millón de dólares Antes que actualizar sus datos fiscales? Por ejemplo, alguien que hubiese cometido un fraude fiscal en España Y dice ¿Cuánto es el fraude fiscal en España? Defraudación tributaria cuando por acción u omisión se defrauda a la hacienda pública A través de la evasión de impuestos O de la obtención de devoluciones o beneficios indebidos Supone un delito cuando la suma supera los 120.000 euros ¿Qué sanciones se establecen para la comisión de un delito fiscal en España? Normativa aplicable La normativa española establece que cometer un delito fiscal Implica penas de cárcel que van de 1 a 5 años Y multas que pueden alcanzar hasta 6 veces la cantidad defraudada Es importante cumplir con las obligaciones tributarias Para evitar incurrir en este tipo de infracciones Siguiente Ahora bien, ¿Dallas reside en España? Según él, no Pero según la empresa que creó en Estonia a finales de 2020 A nombre de Estardeos Sí Aquí está Datos personales Estardeos Residencia de España No, fecha de nacimiento, tal, tal Id de persona Pues fecha, tal, tal, tal Bueno, básicamente datos Que están públicos A la hora de que él Pues haya A la hora que él creó la página de Estardeos Bueno, no tan públicos Porque aquí ha censurado en los números Pero ahí está Es de España Pero si Estardeos fue un fracaso ¿Cómo tiene tanto dinero? Muy fácil Porque está en la empresa Que Dallas probablemente utiliza Para cobrar facturas sin que España lo sepa A ver Aquí está Daniel José Santomé Id de persona total Valor de todos los activos Valor de las empresas Que utilizan el método de ingresos ¿Qué? Y aquí pone Mister No te olvides de la factura Que como ven La Mister Me da Toc De ver dinero Y dice Oye, es claro que sí Estaba pensando Te la hago mejor Con mi dirección de Estonia Así No te pongo IGI Digo yo Mejor A fin de cuentas Es un servicio online 6 de 9 Por ejemplo El dinero Que le pagué Dallas Por venir a Sin miedo al éxito Me cobró Desde Estardeos O Así se llama Como podéis ver La dirección Es la misma En pantalla Estaré enseñando Todo lo que está Pues aquí Mostrando Deluxe Pueden pausar el video En caso Que quieran verlos Más a detalle Listo Seguimos Ahora dice Ahora bien Dallas No cobra el dinero Directamente en Estonia Sino Que usa una cuenta De empresa En un neobanco Bélgico Wise ¿Estará Dallas Tributando Correctamente? Aquí pone Por cierto Tío Toma la factura De lo de Nimu Diez mil años Después Lo que me dijiste Me lo puedes mandar Al mismo Que la última vez Este Por si no le tienes A mano Her Army Eur Account Details At White Bueno Ahí se lo va a dar La agenda De la cuenta 8 de 9 Esperemos que sí Porque mentir Sobre su residencia fiscal Y su lugar de nacimiento No evitará que Hacienda Dejen de investigarle Por Fraude fiscal Y blanqueo de capitales Ahí está Andorra Y Estonia Ok Andorra Residencia Estonia Logar de nacimiento Dicho esto Dallas Sabe que no podrá Hacer frente A las multas Millonarias Que le podrían llegar Y quizás Por este motivo Decidió Zafar Para luego Fugarse A un paraíso fiscal Dallas Está Arruinado Y él pone Multas Quien Si lo montas En un put Paraíso fiscal Quien te va a multar De que Si eso fuese Tan complicado No habría 10 millones De put Exchange Algo que responde Delox Los reguladores Pero igual Eso es secundario Que el problema Es que No es nada fácil Y finalmente Él dice Y si montan Multas millonarias Cierras la sociedad Y nueva Listo Bueno Buen hilo De Delox Buen hilo De Delox Tío Buen hilo De Delox Pero Uff Apotente Ahora Es que Ahora todo cuadra ¿No? Los estardeos Los estardeos Que diga Lo de Twitch Lo de Twitch Así que Deudas Fiscales No mames Y que está En la banca Rota No, 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 no Pues Oye Vaya bombazo ¿Eh? Ahora debe Estar muy molesto Con que se expongan Estas cosas Seguramente ¿Está apteo? No.